¿Cómo se hace saber que soy igual que ellos? Yo más que consejos le preguntaría a él consejos porque creo que el bebé nace sabiéndolo todo y nosotros le forzamos a olvidar las cosas y le hacemos desaprender. Yo me colocaría al lado y le diría échame una mano, échame una mano chaval o chavala y ayúdame. ¿Cómo se hace saber que soy igual que soy igual que son los padres? Sí, pues hay unos cuantos. Primero los padres, mis padres, para bien y para mal. Y digo para bien y para mal porque hay cosas de mis padres que me ayudan y me han ayudado, y otras que me han hecho daño y me han, pues me han, no sé, me han hecho buscarme la vida. pero bueno, son mis guías luego gente que ha aparecido en el camino a lo largo de la vida unos son amigos, otros son tutores otros son gente con la que he compartido y siempre además en los momentos clave ha aparecido esa persona que me ha ayudado a coger un rumbo, que me ha iluminado que me ha dicho, oye mira, pues tira por aquí y gente que todavía me acompaña y espero que vayan apareciendo pero son siempre gente cercana, que estaba cerca y que se reivindican como tus guías en un momento dado o sea, de repente una persona que la veías con unos ojos pues aparece de otra manera, igual es porque tú también has cambiado y esa persona empieza a ser importante para ti Espero estar en un 5 igual no llego, pero espero estar en un 5 porque quiere decir que algo he hecho por conocerme y también quiere decir que me queda mucho por conocer lo cual es bueno, porque será señal de que me queda vida para llevarlo a cabo Tengo una extraña aplicación instalada ya en mí que es como el equilibrio entonces en los momentos difíciles no llego a hundirme y hay un resorte que me saca no lo sé explicar, pero cuando he tenido un problema grave o cuando he tenido que actuar para ayudar a alguien o no sé, rápidamente me viene una fuerza y no sé, yo soy optimista, pero en esos momentos y me vuelvo muy resolutivo y me vuelvo práctico y me salen las palabras adecuadas no sé, creo también en eso quiero creer en que estamos para ir a mejor, para ayudar y de verdad que a mí me aparece eso no lo puedo decir por qué me aparece y no sé, es así